Y sigue el sentimiento original Las cabroncitas y los coquetos del dueño Te puedes ir, te puedes ir, no esperes que te detenga Te puedes ir, te puedes ir, no quiero saber de ti Te puedes ir, te puedes ir, no esperes que te detenga Te puedes ir, te puedes ir, no quiero saber de ti Ahora que me ves con otro amor, recién dices que me quieres Pero son palabras falsas, vete y no vuelvas más Ahora que me ves con otro amor, recién dices que me quieres Pero son palabras falsas, vete y no vuelvas más Y te sigo cantando con puro corazón, Stephanie Aguilar Te puedes ir, te puedes ir, no esperes que te detenga Te puedes ir, te puedes ir, no quiero saber de ti Te puedes ir, te puedes ir, no esperes que te detenga Te puedes ir, te puedes ir, no quiero saber ni de ti Ahora que me ves con otro amor, recién dices que me quieres Pero son palabras falsas, vete y no vuelvas más Ahora que me ves con otro amor, recién dices que me quieres Pero son palabras falsas, vete y no vuelvas más Y para mi linda cochabamba Y esa del calento puro Si o no, don Ángel Borja Ahora que me ves con otro amor, recién dices que me quieres Pero son palabras falsas, vete y no vuelvas más Ahora que me ves con otro amor, recién dices que me quieres Pero son palabras falsas, vete y no vuelvas más Vete y no vuelvas más ¡Vete y no vuelvas más! ¡Vete y no vuelvas más! ¡Vete y no vuelvas más! Gracias.